¿Esas típicas de Londres? Sí. ¿Cuántas tienen? ¿Dos o tres? Porque hay uno abajo. Muy normal, pues... Ah, vale. Es infinito. ¿Sabes qué? ¿Cómo no juego? ¿Sabes? ¿Qué hacen una casa? Y la hago así... Pop, 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 pop. ¿Quieres pegar? Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí. El típico ratxo. Parece que están muy demorados estos gorritos. Eso, voy por Barcelona y no sé qué, a lo mejor me pegan. Si solamente lo dices la República Dominicana. Hope for the homeless, todo el rato. Pero eso es porque es Navidad o qué? Porque es que en Londres había un montón de sitios. En un supermercado he comprado un montón de bombons. Y había un salario. Eso solo tiene algún juego o qué? Es la plaza principal que viene. Vamos acá. Es necesario que escuchen todos los comentarios. Estamos a un despedir. Estamos a un despedir. Arma y largos cabellos. ¿Qué habría significado esta imponente imagen para aquellos visitantes romanos? Hay algún actor que se ha trovado en una tumba. ¿Esto está mal? La lección habría ayudado a edificar el recinto. La lección habría ayudado a edificar el recinto. Esto se ve que eran chuletas para las exámenes. ¿Dónde iba a matar a alguien? De musgo. Hay un... De musgo. Ya tenemos una especie de whatsapp. Esa, que es gracioso. Esa, que es gracioso. Hay una monarquía. Hay un essence. ¿Qué es? Su salida. Esa, que es gracioso. ¿95%? Hay meantas. ¿Pe которую mucho. ¿Qué es? lasting. Está calentita, ¿eh? ¿En cuanto a esto que se puede rescatar? ¿Bankia o la caixa? Sí, déjenme que te pote hice ¿Cuánto dinero que hay aquí? Sí Esto es lo de humor amarillo, ¿sabes? Corren por allá y hay hamburguesas que son falsas, como allá Entonces caen, ¡pah! Y se ponen una hostia ahí Y el que llega ahí, pues pasa a la siguiente fase Agua de los baños ¿Está calentita? Ah, sí, sí Esto cura cáncer, ¿eh? Y la sida también Es gratis, así que lo voy a beber Bueno, aquí estamos en un restaurante japonés Ahí en japonés, ahí en italiano No es Marca Peugeot No se ven las luces Bueno, decía que esto era el primer puente de suspensión del mundo De Clifton Suspend Shot Bridge 412 metros Van comenzar el 1831 De Complexion el 1864 33 años más tarde O sea, van comenzar a construir Es van quedar sin pasta Bueno, muy bien Va, lo dejamos así Joder Y cada 30 años lo van acabar Joder La crisis, ¿eh? Y aquí Ahora me pienso que está una mica tapat Aquí hay mucha gente que se solicitaba desde aquí Ah, qué guay Hemos andado un metro Y así es Por mil Y ya está Por mil Pues, eh Son estos Wins A Juvedades Estos de los que De los que Son patrulletas aquí, ¿no? Sí ¿Qué dices! Sí Esto es un Manhattan Es kleine Esra Ah, enfriar la copa Y bueno, te has hold rolling en el 2009 Típica inglesa Sí, típica inglesa Esta es la típica inglesa Un sábado Universidad de Bristol Típica inglesa Se han sujetado y no se van a caer Porque ya mantienen dos puntos de equilibrio demasiado Cuatro puntos para mantener el equilibrio Es como un coche, es imposible que caiga Ahora hemos de atravesar Mira, mira, típica inglesa No sabemos muy bien por qué, pero... Y una tía me está mirando porque me he grabado el biblismo La gente me mira ¿Por qué hablo solo? ¿Eso sitio pico que hemos ido? Sí, sí, sí Me he pedido un Manhattan que estaba malísimo Era la vodka puro El mío era bueno, el mío Era el de aquí de maduja Era el de aquí de fresa 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 Muy caro Sí, muy caro Pero bueno, he portado los dos Era hora que hay que ir y ya está Ahí, ahí Pues la cultura inglesa bien aprendida Sí Espera, vamos a dar una vuelta por el fuera Tengo un coche allá Ahí, ahí Es típica el inglés Cruzar la calle cuando está pasando un coche Lo normal aquí Están muy locos Muy locos Hostia, mira, esta tiene esta boca Ahí hay un alien Ahí hay un alien Estoy con fe Es... de cosas así Javi Si... Si... Cuando era un... Cuando era un pequeño Me hubiese visto el Dr. Cummings O qué tal? Es... Es bueno... Es un... Es igual Allo del dispositivo Es como una vareta mágica Es como un mando universal Para varias cosas Para formar la vareta Pues eso es lo mismo Pues eso es lo mismo Con un dispositivo que puedo Comprar Un doscientes pones Esta cosa Un doscientes, madre de Dios Un doscientes Y eso donde lo guardas en tu casa? El matador El robador No sé Cuando la gente abre la puerta Vamos a la... Mira, lo normal salir de fiesta Y ponerse en una tienda de frikis Aquí a mirar A las tres de la madrugada Es lo más normal, ¿no? Pero aquí no pasa nada Aquí hay algunos borrachos Ninguno vomitando Que es lo raro Pero bueno Porque son... Gente normal Como nosotros Son... Son gente Sí, que sabe... Sabe el límite Sí, que sabe... Sabe llegar al límite El chaval que está muy mal Un tío medio borracho Y nos juro que queráis ver la identidad del tío Madre de Dios ¿Qué inglés? Un otro cúpulo Sí, espera, espera No lo emites todavía A ver si... Si eres de aquí... Bueno, vale ¿Pero vamos ya? Sí, pero he de pagar Ah, primero hay que pagar Sí, para salir de pagar antes Ah, vale Debería ser pagar ¿Cuándo sales? En busca de las máquinas perdudas Pero no es ir con el coche a la salida y allá allá al buen sitio ¿Sabes? No, no, no Hostia, tío, los ingleses son muy raros, ¿eh? Si es que los ingleses son tan raros que ya no se entiende ya Una cosa que me mola de las discotecas de aquí Que es que te ponen el número El número de guardarropas Te lo dan en el papel y te dan esto Se va borracho El papel puede irse a la mierda ¿Cómo me va a pasar a mí? Un cop que me voy a esperar a que te dos me surtis Cosas que dices... Bueno, ¿sabes? Hay cosas de aquí Hay cosas que dices... Que estás mal de la cabeza Y hay otras que dices... Sí, tiene que estar Mola Cuando llegamos a la roca bajamos las escalas y otra vez la roca no está pura Hay unas tías disfrazadas... Hostia, sí Hemos llegado... Yo he hecho un vídeo Un grupo de tías y tíos disfrazados de... De Mario, Luigi... Mujer, maravilla... Un pitufo, una pitufa... Sí Hemos estado ahí en nuestra esquina preferida de la roca Y... No había mucha gente animada Sí, es que sí Y... En general... Bueno, sí Buen rollo y tal Pues visto las cobatas de Inglaterra mucho... Bueno, mucho mejores Porque no van tan cargados Está... Bien proporcionado, joder Que en Barcelona te tomas uno Para suicidarte con esa mierda Y la copa no es tan grande y... Y no se te calienta Más barato porque es menos también Sí, sí, sí Entonces estaba yo hacia adelante Luego él... Me he girado y he visto que se metía la tía Bueno, he seguido Y... Y otra vez he dicho... ¿Qué? ¿Me está siguiendo o qué? En inglés No lo he entendido, pero bueno Y otra vez Llego ya a casa de la barra y la tía otra vez Y entonces... Voy a pedir... Perdón Bueno, vas a demanar y... Y me dios que... ¿Qué? ¿Qué voles? En castellano me lo has preguntado Si quiero... Sí, sí ¿Qué quieres? Y la tía al costado lo dice Es justo ¿Vos español desde allá? Es que se ha quedado con una cara Me portaba unas 3 setmanes aquí Y se ve que no comigo Que eres español Que es extraño Pero buenísimo La cara que han puesto La cara que a veces he puesto yo Cuando de repente un tío me habla en español Porque me ha reconocido Se ha quedado flipando Y claro, porque se creía que llora Que llora antes Y es que me mato Si es que tengo un acento ya, llevo tres días Mientras un tío me ha tirado una copa, me parece O me ha tirado mi propia copa a mí Una mierda, vamos Porque hoy me han tirado como tres copas de encima En fin Eso sí, solo me han pisado una vez Genial Bueno, pero un pisotón Una tía que pesaba 80 kilos Madre de Dios En el toldeo gordo Encima de la uña que me había jodido hace ocho años Me tuve que estar de nuevo ¿Ah, sí? Sí Bueno, estoy metiendo contenido extra Esto para Blu-ray Y no en general bien Bueno, que yo quiero volver a Bristol Ah, sí, sí, sí Eso está claro Y la tía dice Pues sí, pues vente, vente Y no sé qué Hay una tía que estaba en un sitio Pelada de frío Esperando a su novio Y unos tíos en un coche Diciendo Eh, déjame la chaqueta para que venga Y la tía No, no, no Y te encuentras Gente con traje Gente vestido De Papá Noel Con jerseys Una cosa No sé Y la supraca es nada Gente Gente, de todo Sí, sí Aquí la gente se vuelve loca en Navidad Mola un montón más La gente va disfrazada De Pikachu De pingüino Y yo voy así Y soy normal Y yo voy así Y yo voy así Y yo voy así Y yo voy así